Para gente que no tiene claro si solicitar la beca o no, yo les animo totalmente a solicitarla. Yo personalmente tampoco pensé que me la iban a conceder y al final me la concedieron y me ha permitido estudiar lo que quiero y donde quiero, porque si no hubiera sido por eso probablemente no estaría estudiando publicidad. Me llevo de mi paso por la universidad, aparte de la enseñanza de calidad y muy buenos profesores, compañeros y amigos que he forjado a lo largo de estos años y también quizás el poder hacer otras actividades aparte de únicamente el ámbito académico, como por ejemplo en el servicio de deportes, en mi caso el atletismo, que he podido participar en campeonatos autonómicos representando a la universidad, cosa que me ha hecho sentirme parte también de ella.